Y hoy, yo también, te detesto, yo también Pero después del pleito nos queremos otra vez ¿Qué vamos a hacer con este querer? Te quiero, yo también, te amo, yo también Pero después de amarnos nos peleamos otra vez ¿Qué vamos a hacer con este querer? Amarnos, odiarnos, pelearnos y después enamorarnos otra vez Amarnos, odiarnos y después enamorarnos otra vez Otra vez Te odio, te detesto, yo también Pero después del pleito nos queremos otra vez ¿Qué vamos a hacer con este querer? Te quiero, yo también, te adoro, yo también Pero después de amarnos nos peleamos otra vez ¿Qué vamos a hacer con este querer? Amarnos, odiarnos, pelearnos y después enamorarnos otra vez Amarnos, odiarnos y después enamorarnos otra vez Otra vez Otra vez Amarnos, odiarnos y después enamorarnos otra vez Amarnos, odiarnos y después enamorarnos otra vez Otra vez otra vez Otra vez Otra vez Amarnos, odiarnos, odiarnos y después enamorarnos otra vez Amarnos, odiarnos y después enamorarnos otra vez Amarnos, odiarnos y después enamorarnos otra vez